¡Gracias! ¡Vamos a la caja! Se está que se amarrá de la caja ¡Es la misma mierda! ¡Es la misma mierda, chacho! ¡Vamos a la caja! ¡Brausier! 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 ¡A joder, chichurías! ¡Brausier! ¡Fuerza, fuerza! ¡Brausier! ¡A joder! ¡Fuerza, fuerza! ¡Brausier! ¡Fuerza, fuerza! ¡Brausier! ¡Brausier! ¡Dale, dale! ¡Oh, no, no! ¡Ba, mira, mira! ¡Ya, mira! ¡Se rola! ¡Esta, mira! ¡Esta, mira! ¡Hasta, mira! ¡Pas, mira! ¡Gracias! 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 3, 2, 1, va